Deportes De unirse al selecto grupo de futbolistas que presumen minutos en la cancha de una Copa del Mundo Así como Antonio Carvajal y Lóter Mateus Uno de los mejores delanteros que ha tenido el equipo de Alebrijes Anunció su salida del plantel Luis Guillermo Madrigal, mediante sus redes sociales Agradeció todo el apoyo durante su paso por Oaxaca Y en información del béisbol, los Guerreros de Oaxaca inician serie esta noche como visitantes ante los Diablos Rojos del México. Martes, miércoles y jueves será el compromiso del equipo oaxaqueño ante los Escarlatas, quienes se encuentran en la tercera posición del standing de la zona sur y siguen peleando por mantenerse en zona de playoff. Por su parte, Guerrero se ubica en el fondo de la clasificación. Y culminó la fase regional de Valles Centrales del Torneo Nacional Futbolito Bimbo, cuyo objetivo fue elegir a los campeones de la región, los niños y niñas de escuelas primarias que avanzarán a la fase estatal rumbo al regional de Veracruz, dijo el coordinador general de la Justa en Oaxaca, Osvan Acevedo. Los campeones regionales fueron la escuela Enrique Reyes de Sachila por la rama varonil y en femenil la escuela Ricardo Flores Magón del Retiro. Las dos finales se jugaron en las canchas de Río Cien. El próximo 26 de mayo, en estas mismas canchas, desde las 9 de la mañana, tenemos el campeonato estatal de futbolito bimbo para sacar al equipo que nos va a representar en la ciudad de Veracruz a partir del 2 y 3 de junio. Y de bueno excelente el balance de los deportistas de la UAPJO que asistieron al Nacional de Universiada. Obtuvieron dos medallas de bronce en judo y una de plata en lucha femenil, además de los equipos de soccer femenil y softball que destacaron, dijo el director de Cultura Física y Deporte de la UAPJO, Gerardo Meléndez Matías. El día de hoy tenemos los datos que se ubica en el lugar 5, abajo del primer lugar que fue la Universidad de Sinaloa, segundo Sonora, tercer lugar la Universidad de Nuevo León y cuarto lugar la Universidad de Chihuahua. En información del deporte sobre ruedas, gran actividad del ciclismo dominical en el circuito del Monumento y de Ciudad Administrativa. Los pedalistas de tres categorías se enfrascaron en una tremenda lucha por conseguir la victoria. En la categoría F1 Felipe Cuevas fue tercero, Emanuel Taboá del segundo y el campeón fue Enrique Salinas. En la F2 en tercer lugar quedó José Luis Santiago, en segundo Jorge Luis Echaide y campeón Darío Martínez. En la F3 Vanessa Ángeles se metió a la tercera posición, el segundo fue Daniel Hernández y el ganador José Manuel Zarate. Por su parte la asociación hizo su carrera promocional en el circuito atrás de Ciudad Administrativa con gran respuesta de niños y niñas pedalistas que sin duda será en el semillero de los ciclistas oaxaqueños del futuro. Es la información deportiva, que pasen una excelente tarde, recuerden que tenemos una cita el día de mañana en el noticiero matutino.